Episodios históricos que se conmemora en este mes es el acto heroico que se vivió en el Palacio de Chapultepec, protagonizado por un grupo de jóvenes cadetes. Sin embargo, las investigaciones académicas en torno a este evento han puesto en entredicho la veracidad de algunos detalles. Hay muchos historiadores académicos que ponen en duda algunos aspectos de la historia de los niños héroes. Entonces, incluso en algún momento llegó a desaparecer ese trozo de la historia de México en los libros de texto oficiales. Se dice que de la barrera no se lanzó con la bandera, que alguno de ellos, creo que Juan Escutia, Juan Escutia no era en realidad cadete, sino que estaba ahí en el colegio militar en ese momento. A decir del historiador Javier Villarreal Lozano, los detalles no modifican el simbolismo del hecho que nos deja a los mexicanos como un ejemplo de patriotismo. Aterrizar en el México de hoy sería que cada quien cumpla su deber para con este país. Por fortuna, no estamos en guerra contra el extranjero, hay otro tipo de problemas, pero dentro de ese entorno de problemas, pensar siempre en el fortalecimiento de lo que es nuestra patria. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Diana Martínez.